Habla Causa La Fábrica Hola amigos, les habla Puchito y papá de nuevo Para invitarte al nuevo video Y lo que habla Puchito, un espectáculo social Llevo mucho tiempo ya esperando Creo que yo solo estoy jugando La verdad es que yo me estoy cansando Y esta noche la quiero gozar Te gusta, te gusta, nos gusta ¡Pecana! ¡Échate! ¡Oh, meravilla! Vengo de Norteamérica, estoy celebrando 100 años de Machu Picchu Me imagino ya, ¿y tú quién eres, Sam? Yo soy el tío Sam ¿San quemado será que vas a ser el tío Sam? Ya sé, tú eres el inca de Paralucinando ¿Por qué? El Huiracocha ¡Oh! Oye, ¿qué? ¿Cuál es un chiste por eso? Un ingeniero A ver Un ingeniero, pues, le había mandado a un sitio desierto A unas minas Seis meses En ese sitio no vivía nadie solito Solamente existía la mina Los trabajadores y los ingenieros Seis meses le había pasado El tío estaba, pero, recontra Caliente ¡No! Le habían salido unos chupazos ¡Oh! Y en eso le encuentra un tipo y le dice Señor, disculpe Este, la verdad, tengo seis meses Y estoy, pero, caliente Necesito... Le dice, mire, no hay problema, ingeniero Vea Vaya por este río A dos kilómetros Allí, ahí está la burra ¡Oh! ¿Cómo la burra así? El tipo se va a ir a la dirección del río Y llega al sitio y ve una cola grandota ¡Cincuenta tipos estaban haciendo cola ahí! El ingeniero se pone atrás Y en eso uno lo reconoce ingeniero ¿Cómo va a estar usted? Pase adelante Por otro tipo pasa ahí El otro lo ve ingeniero Por favor pase adelante Así pasa, pasa, pasa Y llega a donde está la burra Sí Y dice, bueno, el ingeniero Y dice, ya no me queda otra ¿Qué voy a hacer? Soy ingeniero, pero ya No aguanto Claro, ya me imagino Se baja los pantalones Y le agarra a la burra Pa, 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 pa La tiraba, la levantaba Pa, pa, pa Todo el mundo lo miraba así Y uno se acerca y dice Ingeniero, la burra es para cruzar el río Las mujeres malas también Buena, buena Oye, había un negro Que estaba caminando por gamarra Caminando por gamarra con su lorito ¿Lorito? Claro, pues ingreído El negro con su lorito Así, caminaba así Y un tipo le dice Oye, ¿a dónde ha conseguido ese animal? Y el lor le contesta En chincha hay bastantes Oye, caché Había un tipo que entra a la vecindad A gritar Ramera, cabrona, sal No, y ahí De nuevo, insistente Sal, ramera, cabrona Ya te he dicho Y sale su mujer Y dice, ¿sabes qué? Yo no me llamo Ramera, cabrona Yo me llamo Ramona Cabrera Igualito que tu tía ¿Por qué? Se trata de un tipo Dentro de asaltar a un banco Con su pistola Alto Se avienta a la cajera Arriba la mano Este es un asalto Pero, señor Por favor Este es un banco de esperma ¿Cómo? He dicho, arriba la mano Pero, señor Este es un banco de esperma Hala la caja fuerte Ya, señor Saque un tubito Destápilo Pero, señor Destápilo Ahora, tómatelo Tómatelo Y el tipo se saca la marca Y dice ¿Viste, mi amor? ¿Qué te iba a gustar? Oye Había un tipo Que saludó a su amigo Que era tartamudo ¡Tartamudo! ¿Dónde vas? Y el tartamudo Me, 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 me Me voy A, 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 la, a, la Escu, cu, 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 cu Cuela De, 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 de Tartar De tartamudos Y el tipo le dice ¿Para qué va a estar tartamudo? Si te sale re bien, hombre Pero, no, 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 no No te pases Mucho, no Hoy dice Había una chica fea, fea Se llamaba María Laura Y taquera, ven, mano Dentro de su cuarto Estaba haciendo cosas Que no debía hacer Con un vibrador Estaba que se sobaba Vibrador, vibrador Y en eso El papá abre la puerta Y la encuentra Pero, hija, María Laura Es el estudio que te di Y te ha mandado A la mejor universidad Para que estés Allendo eso Inmoral Se quita la chica Y regresa en la noche Y la encuentra Al papá bien borracho Chupando Chupando ahí Una mesita de santo Y me, 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 me siente centro Y el vibrador ahí Estaba chupando Y la chica dice Pero papá ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa? O sea, no me puedo tomar Un hueco y comer Oye, cachá Este es otro tartamudo Es el hermano Es puro tartamudo Claro, pues El tartamudo va ¿Sabes a dónde? Pero, ¿cómo se pasa acá, güey? Vérese, güey Se va a comprar una mascota Se va a una tienda de mascotas Y el tartamudo va Señora ¿Cuánto vale ese perico Que tiene la cabeza amarilla Mil soles ¿Y por qué tan caro? Y el perico le contesta Porque a lo mejor que tú, pues, idiota Ya que ha hablado chistes defectuosos Yo también tengo uno Cuéntate Había un mudo Un mudo Un mudo Que quería aprender a hablar Y estaba buscando Una academia de oratoria Y llevé un letrero Que dice academia de oratoria Toca la puerta Y el profesor Era un ñaja ñaja Marito ¿Quiénes? Ah, tú quieres aprender A hablar clarito No hay problema Yo soy profesor De oratoria Baja, compadre Ya ¿Tienes plata? Paga Hágate el pantalón Ya, aprende a hablar ¿Sí o no? Ya, aún así Bájate el ratón Tío Sábate el calzon Aún así Ponte Mi muestro ¿Iba aprendiendo a hablar ¿Sí o no? Agarra ahí El mudo Ya, 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 ya Viene y Y el mudo grita Ya, mañana viene Una vez Oye, oye Había una pareja de esposos Que se estaba mañando No, ya Se estaba mañando así Y justo tocan el timbre Ya Tocan el timbre Y el esposo le dice Anda mi amor A ver quién es Ya La señora agarra Y se pone su toalla Así Sexy, sexy Abre Y le encuentra a su vecino Vecino Y al vecino le dice La mira la gente Así 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 El mudo grita Y le dice Se mismo A los altos Y los cien soles Pero bájatela a tu baño Uy, que se baje por cien Nunca ya Y ahí O sea, lo que dice la señora Piensa dice Si me lo bajo No necesito Se lo baja así El tipo se mete en la mano del cío Y le da los cien soles La chica entra Y el esposo le pregunta ¿Quién era el que tocó la puerta? Ah, era el vecino Te pagó los cien soles Que le presté ayer Oye, una chica Una chica se va de luna de miel Tres meses Puta, el tipo era enfermo Hermano Le daba mañana Tarde y noche Por donde sea El tipo llega a destrozar La chica llega a destrozar A su casa Y dice Mamá, ya no lo aguanto más Hace sinvergüenza Es un enfermo Me agarra en la cocina En la lavadora En la cochera En todo sitio Me agarra Por todos los lados Estoy hecho pedazo Pero un cachai Le dice No hay problema Tranquila Le dice Vas a ir A la hora que vaya Le vas a decir Me ha venido la regla Y después me han dado Para descansar una semana No hay problema La chica se va Llega Y en eso que llega El tipo se la vinda Un ratito Le dice mi amor Por favor Me ha venido la regla Y tengo que descansar una semana Bueno, el tipo le dice No hay problema Abre el ropero Y saca una Y saca dos copas Le dice Mi amor Y ahora Que vamos a celebrar Es que hoy día Brindamos Porque esta semana Es la semana del potito Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego No hay, se eu te pego O meu amado ¿El niño? ¿La chica qué? ¿Que te lleve a Puerto Rico? ¡No, no! El niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño. ¿Que yo me llamo Armando? ¡No, no! La mujer le dice, ¿sabe qué, mi amor? La verdad tiene que irte a un doctor. Opérate eso porque el tipo se va. ¿Dónde el doctor? ¡Neñón, doctor! Este, venido a mi niño. A ver, ¿qué tienes? Dice, abre la cuerda vocal y le revisa. No tiene nada. Sácate la ropa, se queda desnudo. Y el tipo era, pero, de esos que cuando orinaban se le subían las hormigas. Le dice, este, a ver, ah, no, le dice, el problema que tiene usted es eso. Que usted cuando tiene la relación se estira, jarda las cuerdas vocales y por eso lo único que quiere usted hay que cortarle. Le va a cortarle. Muy bien, pase adentro, sale, le corta, sale el ñaja, ñaja. Doctor, muchas gracias. Es usted un profesional. Permítamelo felicitarlo. Gracias. Llega a su casa, mi amor, ya llegué. La mujer, ay, qué bonito, mi amor, habla, qué lindo. Ahora sí, vamos al mañáña, mañáña. La tira a la cama, se avienta todo y la chica se comienza a excitar. Y no sentía nada. Lo revisa. Oye, mi amor, le dice, ¿qué ha pasado? Lo tienes así, chiquitito. No, no, yo te prefiero gangoso, pero que la vaina te quede grande. Ya, hijita, no hay problema, me voy al doctor. Doctor, este, vengo para que me opere nuevamente. Y el doctor, ya, ya no se va a poder. Oye, cachai, en un avión, estaban viajando puros locos. No. Y los locos comienzan a jugar, sí, los locos son locos. Los locos son locos. Pero comienzan a jugar fútbol ahí. Y ahí. Y el avión se iba así de costado. De costado. El piloto le hizo al copiloto, oye, ¿sabes una cosa? Anda, dile a estos locos que se calmen. No. O que se tranquilicen. No, loco. El copiloto sale. Ya. El avión así. Así, así. ¿Regresan? No. El piloto le hizo, oye, hermano, ¿y qué hiciste tú para que los locos se tranquilicen? Claro. El copiloto le hizo nada de tranquilo. Les abrí la puerta y les dije que vayan a jugar fútbol al patio. Ah, qué buena, qué buena. Oye, ¿no sabes lo? Dice que un tipo, había una señora que le había puesto a su marido a un moreno bebé. Ah, bebé. Y le dice, bien, mi amor, para que veas que yo te quiero, me voy a tatuar una B en cada nalga. Y pues se va y haga el seman de tatuador, señor. Quiero para que me tatúe. A ver, ¿qué quiere? Quiero que me ponga una B en cada nalga. Bueno, agarre y dice, ya señora, póngase en, póngase en así, así. Y comienza, de, en la otra nalga, señora, no se mueva mucho porque le va a doler. No, ya estoy acostumbrada. De, bueno, llega el marido, llega el marido a la casa y la mujer le espera así, así, así. Y el marido la mira, la comienza a mirar y le dice, ¿y quién es vos? Oye, cachai, un pajarito estaba, estaba volando, ¿eh? Ya. Volando así, normal, y pasa una moto contraria. Ya. Y lo atropella el pajarito. No. El pajarito ahí, moribundo en el suelo. Ya, ahí está. El pata dice, ¿qué piña? Qué salado. Pobre animalito. Lo recoge, lo va a su casa, lo pone en una jaulita. ¿En jaulita? Le pone agua y le pone pancito. No, y ahí el pajarito se levanta a las dos horas y ve que está en una jaula y dice, maté al de la moto. Qué buena, cortito. Había un tipo, había un tipo que, que era apostador, ¿no? Ajá. Trabajaba en una fábrica. Oiga, señor Rodríguez, venga, ¿cómo puede ser posible? Usted es mi trabajador, tiene más plata que yo, cambia de auto. Dígame, ¿qué hace para ganar tanta plata? Le dice, yo soy apostador, jefe. Apuésteme lo que quiera, yo le gano. A ver, a ver, una apuesta. Cien dólares que yo me muerdo el ojo. ¿Qué tú te muerdes el ojo? No. A ver, a ver, cien dólares, saca su dentadura postiza y se muerde el ojo. Últalo, freón, qué bien. Otra apuesta, doscientos dólares que yo me como el ojo. ¿Qué tú te comes el ojo? A ver, va doscientos dólares, saca su ojo de vidrio y se lo traga. Lo agarró. Ya dame la última oportunidad. Jefe, yo le apuesto quinientos dólares que yo... Los huérfanos los tengo cuadrados. Que tú los tienes cuadrados. El jefe va y se revisa. No, no, son redondos, le gano quinientos dólares. Ya, enséñame. El jefe, ya, jefe, agárremela. El jefe agarrándole. ¡Te gané! Son redondos. Sí, le dice, está bien, jefe. Abre la cortina. Mire, todos los que están acá son los trabajadores de empresa. Yo le he botado cinco mil dólares que usted me agarraba a los huérfes. ¡Qué bueno! Oye, una mujer va al doctor al ginecólogo. Ya. Toca la puerta y le dice, sí, señora, buenas tardes. Pase, señora, ¿en qué le puedo servir? Por favor, doctor, quiero que me revise. Ah, ya. El doctor la revisa al ginecólogo. Yo como médico soy especialista. Y le dice, ¿sabe qué, señora? Usted está embarazada otra vez. ¿Otra vez? Sí, le dice, y disculpe, su esposo no toma precauciones. Y ella le dice, mi marido sí, pero los otros no. Oye, qué buen chiste. Pero escucha esto. A ver, a ver, a ver. Un tipo va al médico y le dice, doctor, hace tiempo que no hago nada. Lo he estreñido. A ver, ¿qué? A ver, sáquese la ropa, todos lo revisan. Y ve que el tipo era... Ah, le dice el señor, una preguntita. Usted cuando va al baño, su aparato lo deja adentro o afuera? Le dice, señor, yo lo dejo adentro. Ah, no, pues le dice, el problema es que usted no está estreñido. Su potito está asustado. ¿Por qué tengo dos papás y dos mamás? El papá calla la boca, virolo en mierda. Está como, está como, cachai, el niño le dice a su papá. Papá, papá, que no quiero ir a España, papá. Sigue nadando, hijito, sigue nadando. Otro de esos medio tiempo le dice, mamá, mamá, dígame, ¿el perrito pesa? No, hijito. Entonces me echó la cantita. Está como el niño que le dice, mamá, 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 ya no quiero conocer a mi abuela. Sigue excavando, hijito, sigue excavando. Está como, Jaimito, tenga el colegio, le llame a la profesora. Le dice, profesora, dígame, este, ¿el corazón tiene, tiene piernitas? ¿Por qué dices eso? Porque en la noche mi papá le decía a mi mamá, abre las piernas, corazón. Oye, cachai, está como el niño que le dice a su mamá, 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 en el colegio me dicen zapatón. No le hagas caso, hijito. Y anda, guarda los zapatos en la cochera. Oye, pucho, te cuento algo. Dime, cachai, dime. Oye, cachai, yo tengo una pregunta a ti. ¿Tú sabes por qué los cubanos tienen el pelo cortito? No sé, ¿por qué? Porque los cubanos cuando van al peluquelo dicen, córtame el pelo, chico. Ah, oye, a mí me encanta andar con cubana porque te levantan el ánimo. No, cachai. Porque cuando te ven dicen, cosa más grande la vida, caballero. Oye, cachai, dicen que Jesucristo se va con sus doce apóstoles, ¿no? Dicen, hijos míos creen en mí. Sí, maestro. Entonces todos cargan una piedra. No, todos comienzan a cargar una piedra regular. Pero tú sabes que Judas era el malvago. Dices que le voy a hacer caso yo. Judas agarra una piedra chiquita, chiquita nomás, con su burma ahí por el desierto. Tres días. Tres días. Y comí, Pedro dice, maestro, tenemos hambre. Hambre. Jesús le dice, hijos míos, las piedras que traen, que se convierten en pan. Ya. Y el sudor en vino. En vino. Y todos comían un pan grandazo. Pansazo. Judas, un pancito chiquitito. Ya. Judas le dice a Pedro, Pedro, invítame, yo te dije, Gil. Jesús, carga tu piedra. Ahí está fuerte. Jesús dice, siguen creyendo en mí. Sí, maestro. Carguen otra piedra. Ya. Ya la gente estaba llena. ¿Para qué voy a cargar? Una piedra pequeña. Judas dice, en esta no me la siento. Judas agarra un rocón así. Ayuda, Pedro, ayuda. Diez días en el cielo. Judas le dice a Pedro, Pedro, di que tenemos hambre. Pedro se voltea y dice, maestro, Judas tiene hambre. Jesucristo le dice, hijo mío, lo siento, estamos en ayunas, sigamos caminando. Hoy está como un tipo, un día vi un concurso de los más aventajados. Oh, ya. Señoras y señores, estamos en el concurso de los más aventajados con ustedes, representando el hermano país de Rusia. Un gringo, dos metros setenta, pa, pa, pa. Abre su vaina. Muy bien, treinta puntos. Y había una señora que vendía caramelos afuera. Y la señora decía, uy, eso no es nada. Si conocieran a don José, si conocieran a don José, calla la moza, vieja loca. Señoras y señores, con ustedes, representante de la China, salón chino. Muy bien, bravo, cincuenta puntos. Y la tía, eso no es nada. Si conocieran a don José, si conocieran, no le paraba bola. Señoras y señores, con ustedes, representante de la África, salón negro. Tunga, batunga, tunga. Ja, ja. Oh, ja, ja. Ochenta puntos. Y la tía, eso no es nada. Si conocieran a don José, si... A ver, señoras, tanta vaina, ¿quién es don José? La tía lo lleva a Piura. Oh. ¿Tú has visto de qué tamaño es la planta del coco? Grandota, arriba están los cocos. Me encanta con su vaina, me estaba tumbando los cocos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vay! Y la gente, ¡bravo! Ese don José, no, ese es su hijo. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿cachai? Sí. Muere un enanito. Ya ahí. Un enano, ¿ah? Los enanos. Son tres en la muerte. Y se quieren meter, suben al cielo. Pedro dice, bueno, los hombres a un costado. Y los niños a un costado para que pasen. Así es. Yo sé que los enanitos quieren meterse. Y agarra y se mete con el enano y así. Ya ahí. Y todos los niños venían cantando. Somos los niños cantores que van a entrar al cielo. Y sal, pero le dicen, sal de ahí, patiño, que esas bolas no son de mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, te tengo que contar una anécdota. Sí. En mi barrio hay una cantina que se llama El Pordenino. ¿A dónde habito que por chupar vas a pobreza? Lógico, ¿cachai? De al frente hay un cementerio y se llevan bronca los dos. ¿Y los dos? Sí. En la cantina han sacado un letrero medio raro que dice, aquí se pasa mejor que Alfredo. Ojo, y los del cementerio han sacado un letrero más grande que dice, aquí están los que chupaban al frente. Oye, ¿cachai? Ya. Tú sabes, dicen que Jesús es una copia del Chapulín Colorado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque dice, cuando Judas lo vendió a Jesús, Jesús dice, síganme lo bueno. Síganme lo bueno. Cuando lo crucificaron, dijo, se aprovechan de mi nobles. Y al tercer día que se resucitó, dijo, no contaban con mi astucia. Oye, está como un tipo, un tipo borracho, llega a una cantina y dice, mozo, sírame una botea de whisky etiqueta roja. Uno para el señor de amarillo, para el de verde, para el flaco y para el gorro. ¿Y sabe qué? Y se sirve uno de usted. Una media hora igualito, mozo. Un whisky para mí, un whisky para el señor de blanco, para el de negro, para el flaco, para el gorro, para todos. Y sirva así un té porque me cae bastante bien. Así sucesivamente hace repetidas veces. Ya estaba borracho. Llega el mozo, señor descansera. Igual no tengo plata, papá. ¿Dónde tengo? ¿Por qué no me va a pedir? ¿Quién me va a pagar? Y lo comienza a agarrar y durar. El borracho va, va, lo saca afuera, boom. Y al otro día aparece el borracho. Nuevamente se siente y dice, mozo, un whisky para mí, para el señor de blanco, para el gordo, para el blanco y para todos. Pero, ¿sabe qué? Usted no se toma ni uno porque cuando tome más peleón. Oiga, Chay. Una pareja de esposos están haciendo el amor. No. En la sala. En la sala. Y justo su hijito se gana con la película Triple X. Ya, ¿eh? Y el pata le dice, shh, quédate y no más. Ya. No hagas nada. Y el niño se asusta. Papá, papá, ¿qué le estás haciendo a mi mamá? Padre le dice, hijito, discúlpame, pero tu mamá está mal. Le estoy poniendo una inyección. Una inyección. Y el niño le dice, sí, papá, debe estar bien mal porque el lechero ayer le puso dos. Ya tengo la última, tengo la última. Está como dice, Jaimito, entra al cuarto de su papá y le encuentra el nudo. Papá, ¿qué cosa es eso? Ah, este es un gallito, hijito. Va de nuevo y abre el cuarto de su mamá y le encuentra de nudo. Mamá, ¿qué es eso? Este es un gallito. Ahora el niño se va a dormir y en la noche pasa por el cuarto de su papá y escucha unos gemidos. Agarra a Jaimito, le haga animar por el hueco y se da cuenta que su papá y su mamá estaban en pleno acto. El niño estaba así. Pasa el hermano, Jaimito. Oye, Jaimito, ¿qué haces de ahí? Sale ahí. Cáete la boca, que estoy viendo una pelea. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo la pelea de dos gallitos. Oh. ¿Sí? ¿Y qué, quién? ¿Qué gallito? El gallito y mi papá con el gallito y mi mamá. ¿Y quién va ganando el gallito de mi mamá? Porque le ha comido todo el pescuezo a la... Cáete el chiste, ¿ah? El tipo va a pescar, lleva su caña de pescar el tipo ahí y justo al tipo le da ganas de hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Se entienden, no? Ya, para que me entiendan, le da ganas de cagar. Pero el tipo dice, acá no más cago. El tipo agarra la... La... Pescando y cagando, ¿no? Tú no sabes en qué momento pica el pescado, ¿sí o no? El tipo agarra ahí... Justo que se está limpiando, pica el pescado y ¡pum! 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 Gracias por los apagos y señores. Y la paga para Puchito. ¿Para quién va este disco, Puchito? Gracias, Paticio Récord Internacional. Este video es el show de la risa. Contratos al 999-70-80-60. Ya sabes, cualquier contrato estamos dispuestos. Este disco va para Estados Unidos. Para toda la gente peruana, la colonia peruana que está viviendo en Estados Unidos. Tan bonito que es estar en el Perú, carajo, comiéndote tu cabrito, tu ceviche. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos con otro chiste! ¡Vamos con otro chiste! Este chiste es otro... Canta el chiste, ¿ah? Doble sentido, ¿ah? Para que los niños... Doble sentido, pues. Los niños no lo van a entender, ¿ah? Los niños... Doble... Si quieres te ríes, para mí como la wea. ¡Ja, ja, ja, ja! Había un tipo que se va... Se va teniendo toda la puerta. Sale el médico. ¿Qué cosa quieres? Doctor, quiero que... Que el huevo me arrastre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo dices? Doctor, quiero que el huevo me arrastre. Y el doctor le cortó las piernas. ¡Ja, ja, ja, ja! Un aplauso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Solte! ¡Solte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Noticia de último minuto! En la última encuesta en el Perú, el 30% de peruanos teme ser asaltados. ¡Qué horror! ¡Oh! Y el otro 70% son asaltantes. ¡Ah! ¡Ay, Pusito! ¡Dime! 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 Vamos a hacer algo. ¿Sabes a parecidos? Más o menos, dime. ¿Tú sabes en qué se parece un hombre casado a un hombre soltero? No, no tiene parecido. ¿Tiene parecido? ¿Cuál es su parecido? ¿Tú sabes que el hombre soltero es un animal incompleto? ¿Y el hombre casado? Un completo animal. ¿Cachai? ¿Tú sabes en qué se parece, por ejemplo, un hombre al alfiler? No, no tiene parecido. Sí, en que los dos tienen cabeza, pero ninguno de los dos piensan. ¿Tú sabes en qué se parece la bicicleta a la mujer? No tiene parecido. No tiene parecido. ¿Cuál es su parecido? ¿Tú sabes que la bicicleta primero se infla y después se monta? ¿Y la mujer? Primero se monta y después se infla. ¿Y tú sabes en qué se parece un vaso de agua a tu mujer? No te metas con mi mujer. ¿Tú sabes, Cachai, que tu mujer es bandida? No tiene parecido. ¿Tiene parecido? No se parece. ¿Tú sabes que un vaso de agua a nadie se le niega? ¿Y mi mujer? Tampoco. Ese güey, tengo un chiste. Cuéntame el chiste, Cachai. Dice que un tipo, un tipo así, bien, con ese tipo, tenía unos zapatos de charol, parecían espejos. Oh, qué bonito. Veo un grupo de muchachas, la saca a bailar a una chica, le dice, amiguita, bailamos, ¿por qué no? Y comienza a bailar, pa, 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 le mete el zapato dentro de la pierna y dice, rojo es su calzón. Ay, la chica, ay, adivinó que rojo es mi calzón. Va a las amigas y dice, ay, ese tipo adivina la clase de calzón que tienes. La otra chica va y le dice, amiguita, bailamos, ¿por qué no? Me saca a bailar a la chica, ta, 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 ta. Mira ahí, amarillo es tu calzón. Ay, amarillo, me adivina. En esa, una samba del callao dice, ahorita yo lo frío, va al baño, se saca su calzón. Y el chico, el tipo le dice, bailamos, y el tipo, ta, 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 se me rajó el zapato. Hay un tipo millonario, entra a la iglesia, sale y le encuentra un mendigo. No, ya ahí. Millonario agarra, saca 100 dólares y le regala. ¿100 dólares? 100 dólares. Todos los domingos le regalaba 100 dólares. Todos los domingos. Pasan seis meses, yo le regalaba 100 dólares, le da 50 dólares. 50, va minorando. Pasa un año, ya no le daba 50 dólares, le daba 5 dólares. 5, o sea, te va a bajar. Claro, pues. Sí, ahí. Sale millonario y el mendigo le dice, venga para acá, señor, quiero conversar con usted seriamente. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Mire, señor, hace un año atrás, usted me regalaba 100 dólares. Ah, claro. Pasó seis meses y usted me regalaba 50 dólares. Pasó un año y ahora usted me regala 5 dólares. Muy bien. El minero le dice, mira, yo te regalaba hace un año 100 dólares porque yo era soltero. Ahí está. Cuando me casé, te regalaba 50 dólares. Y ahora que tengo hijos, te regalo 5 dólares. El mendigo amargo le dice, usted con mi dinero va a mantener a toda su familia. Está como un borracho de esos borrachos que son cargones. Oh, eso es lo malo. Si se va el chocio, que se vaya, que se vaya, mujeres, cabrones. Si se le da gana de orinar, agarra el poste y... Ah, orina y se queda dormido. No, con toda la vaina afuera. En eso pasa una señora a comprar al mercado arroz con leche. Y en eso no se da cuenta el charco de orin. ¡Pum! Se rebala. Se cayó. Y a ver a dónde va a agarrarse, se agarró donde pudo. De fuerte jalón hasta conejo le sacó al borracho. El borracho se levanta y le dice, señora, esto se pide, pero no se arranca. Bueno, ¿cachai? Oye, ¿cachai? Un otro chistecito. Había un violador que le gustaba violar puros policías. No, ¿qué? No le gustaba otras cosas. ¿El policía que me gustaba? Sí, lo llama el mayor, venga para acá, cabo. Sí, ¿qué pasa, mi mayor? Venga para acá, por favor. Vaya, entrégame a ese nero que le gusta violar puros policías. No, no puedo, mi mayor. Si quiere vaya usted, váyanlo. Bótenme de la institución, pero yo no voy. Ese mayor ese, voy a ir. Se va a San Martín de Porres por el río. Ya. Y lo comienza a llamar al violador. Violador, ven, violame. No salía para nada. Para nada. El mayor violador, ven, violame. Nada. Nada. El mayor agarra, se desnuda, queda como Adán. Violador, ven, violame. Nada. Nada. El mayor se acomoda así. Sí, sí, sí. De ahí. Viene negro por atrás y... Lo enchufa. Y ahí. El mayor aprieta las nalgas, queda detenido. ¡Ja, ja, ja! O sea, que no queda detenido. Oye, está como este chiste, dice, un estadio lleno, lleno. Oye, estaban premiando a los tres hombres más frecundos de toda la tierra, ¿no? Al hombre que tenía más hijos. En eso, en el tercer lugar, quedó un viejito de 60 años. Sí, viejito. Sale y la gente, ¡bravo! Y en el estadio sale y agarra el micrófono y dice, Bueno, yo me siento feliz a mis 60 años. Tengo 114 hijos. ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! En el estadio, ¡bravo! En el segundo lugar, un viejito de 75 años. Señores, yo me siento orgulloso a mis 75 años de edad. Tengo 220 hijos y el estadio, ¡bravo! En el primer lugar, premia a un viejito de 97 años. Con ajustas caminaba así. Se acerca la cancha y todo el estadio comenzó a gritar. ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, cachai! Oye, cachai, en un cuartel la señora va a visitar, pues, a su hijo, ¿no? Ya. Eh, capitán, por favor, vengo a visitar a mi hijo. Claro. Capitán, ¿sabe qué, señora? No puedo porque este es un día particular. ¡Venga el sábado! Pero, mi capitán, por favor, yo quiero visitar a mi hijo. Por favor, señora, ya le he dicho, venga el sábado y punto. Pero la madre quería ver a su hijo. Claro, sí. Espera la noche. No. Para visitarlo. Ya. Y el soldado estaba de servicio, ahí estaba el soldado así, y lo ve, su madre lo ve, y comienza a agacharse así, ahí por, agachadita, así por las ramas. Ya, ya. Y el hijo estaba de servicio, ve que algo se mueve, y el soldado dice, ¿quién anda ahí? Ya, ahí. Y ella, tu madre, la tuya. ¡Ja, ja, ja! Oye, está como un negro que también la lleva una chivola de 15 años. ¡Oh! Que se saca la ropa el negro también y dice, ¿sabe lo que es esto la chica? Sí, señor. ¿Sabe cómo se llama? Sí, señor. ¿Sabes usarlo? Sí, señor. Úsalo. Quiero mandar un saludo a mi papá, a mi amato. Oye, oye, y un pata se va a su casa y le dice, papá, papá, quiero contarte algo. Ya, ¿eh? Ayer debuté sexualmente. Uy, qué lindo. El padre contento, bravo, maravilloso, eso es mi hijo, eres como un toro. Ahí está. El padre le dice, ven para acá, hijo, vamos a sentarnos. Y el hijo, no puedo, papá. ¿Por qué? ¿Y por qué, hijo? Porque me duele el trasero. Oye, cachay. Sí. Aunque no lo crean, cachay, es tan feo, tan feo que su esposa lo lleva al trabajo para que no le dé el beso de despedida. ¿Tú sabes en qué se parece la mujer a un globo? No sé, ¿en qué? ¿En qué globo tiende a subir? Y la mujer sube a tender. En el camino, habían dos policías que siguen a un chorro y el chorro comienza a correr, amigo, y los policías atrás. Y el chorro agarra y se esconde en una casa vacía y agarra un palo para defenderse del policía. Y un policía le dice el otro, ¿ahí se metió? Sí, ahí se metió. ¿Seguro que se metió? Sí, ahí se metió. ¿Anda tú? No, está bueno, anda tú. ¿Anda tú? No, anda tú. ¿Moyó? Sí, anda tú. Entra el primer policía, agachadito, para sacarlo al chorro así. Y el chorro agarra con el palo y le meten el hocico al policía y el policía salgo. Y el otro policía le pregunta, ¿qué pasó? Me da risa, anda tú. Entra el otro policía, sacarlo al chorro así, agachadito así. Y el chorro agarra con el palo y le meten el hocico al otro policía. Y el otro policía salgo. Y el otro policía le pregunta, oye, ¿qué pasó? Vamos a vernos a otro. ¡Santa cachucha, Capitán América! ¡Por fin estamos en la televisión! Oye, ¿va a abandonar a Blanquito? Es que lo que pasa es que ha habido un incendio en mi casa. Para mí que tú eres caché y te salieron los cachos. Alucina. Estaba un fotógrafo con un camarógrafo, justo de acá. Estaban buscando la tribu de los más, de los más aventajados, de los más miembrudos. Llegan a una tribu y encuentran un pata que con su miembro estaba jugando golf. Otro estaba limpiando, así haciendo, limpiando, limpiando. Ah, ya parecía aspiradora. Haciendo limpieza, así como aspiradora. Otro estaban jugando espaditas. Oye, entonces, van y le dicen, queremos ver al cacique, o sea, al jefe. Está allá, le dice, vayan, vayan. Se van a ver al jefe y el jefe con su vaina se estaba haciendo una choza, Lucina. Una choza. Arriba le había hecho un nudito en la nuquita. En eso le dice, esto no es nada. Más allá tu atribu, que son los más miembrudos. O sí, se van, agarran su bote, se van a la otra tribu. Y efectivamente, un pata venía así, lo traía como alfombra, así. Ah, sus otros estaban barriendo, estaban haciendo de todo. Le dice, oye, y el jefe está allá en el río, se está bañando. Se van a verlo al río y ven como 40 indios. Sí. Que le venían cargando la vaina al jefe, así como 40. Y los camarógrafos, fotógrafos, tiran la cámara y se comienzan a rirar. Y el jefe le dice, ¿por qué se ríen? ¿Acaso ustedes cuando se bañan nunca se les ha puesto chiquitos? Oye, había un tipo que va al cine, se va al cine y justo le da ganas de hacer sus necesidades. Se va al baño, pero el baño estaba todo cochino, embarrado en la taza. El tipo dice, ¿qué hago? ¿Sabe lo que hago? Ya. Fácil, yo, bueno, pero tengo ganas de hacer. El tipo agarra, no se sienta en la taza, no se sienta en la taza, sino así nomás. Se semi sienta así, y justo estaba con la puerta semi abierta. Y ahí. Y había un tipo que quería orinar. Uy, estaba así. Justo agarra y rompe la puerta. Y ahí encuentro al señor así. No. Y el tipo le dice, disculpe señor, se está ocupando. Y el tipo le dice, no, voy a tapar un penal. Está como un viejito. Sí. Un viejito llega a la farmacia. Señor, me vende una viagra. ¿Cómo dice? Véndame una viagra. Señor, trajo la receta. No, pero traje al paciente. Oye, había un falladito. Ya. Falladito va con mi venador, incustado atrás. No. Va al médico. Uy, falladito. Falladito que tú ya sabes, ¿no? Sí, el doctor, pase adelante, por favor. El tipo agarra y le dice, señor, se lo saco. Ya. Y el falladito le dice, no, solamente quiero que le cambien las pilas. Está como tres mujeres estaban hablando de los placeres más grandes de la vida. Cómo satisfacer a sus parejas, ¿no? Había una casada, una amante y una novia. Dice, ¿por qué no experimentamos algo? Cuando ya nuestros maridos nos ponemos todas de negro, nos ponemos zapatos, vestidos, todo. Le esperamos, y bien bonito, a ver qué cosa pasa. Ya, no hay problema. El otro día se juntan. ¿Y cómo te fue a ti? Le dice la amante. La amante dice, a mí me fue de maravilla. Me puse mi bota negra, mi pantalón negro, un toxito negro, unos lentecitos negros. Vino mi amante, me tiró a la alfombra y me hizo el amor tres veces. Oh, le dice, y a ti me fue bacán, me puse mis botas negras, zapatos, todo negro, así, chompa negra, todo bonito. Un abrigo bonito. Vino mi, 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 vino mi esposo. ¿Qué esposo? Sí, sí, vino mi novio y, pa, me tiró a la alfombra y me hizo el amor siete veces. Uy, la tercera dice, la tercera estaba amarga ahí. Oye, ¿tú por qué estás amarga? No, dice, este, llegó mi, yo, me puse, antes que venga mi marido, me puse mi pantalón negro, mis botas negras, un toxito negro, me puse una batita negra, hasta un gorrito negro. Llegó mi marido, agarró el control y me dijo, y prepárate la comida, back, back. ¿En qué se parecen las mujeres a las computadoras? No sé, ¿en qué? ¿En que a las dos les gustan las tarjetas? Y nuevamente, el Grupo Cinco, del Perú, para el mundo. Había un niño que se llamaba Tarea, un niñito que se llamaba Tarea, entra al colegio, el promesor entra a la clase y le dice, Tarea para la casa, y el niño salió corriendo. Oye, dice que los espermatozoides se ponen en huelga. Ya habla el jefe de los espermatozoides. Compañeros, ¿cómo puede ser posible, compañeros, que nosotros, siendo lo máximo del hombre, compañeros, no podamos fecundar por esa terrible valla plástica, compañeros? Hay que hacer hueco con el condón, compañeros. Y todos los espermatozoides... ¡Claro! Ya habla el jefe de los espermatozoides, compañeros. A la hora que estén haciendo el sexo, agarremos trinches, palos, agujas y hueco con el condón. Efectivamente, todos los espermatozoides agarran trinches, palos, agujas y hueco con el condón. Y justo que estén haciendo el sexo, el jefe de los espermatozoides, compañeros, a la carga. ¡Hueco con el condón, compañeros! Y todos los espermatozoides ahí, haciendo hueco. ¡Fuerza, compañeros! ¡Lo vamos a lograr! Hacen el hueco. Y el jefe de los espermatozoides, compañeros, ¡a la carga! ¡Retrocerán, compañeros! ¡Retrocerán, que nos caemos en la mierda! Oye, te voy a contar una anécdota, una anécdota tal, lo que me pasó en Argentina, mano. Tú sabes que en Argentina tienen el tren eléctrico, le llaman Metro. Yo agarro, llego a Córdoba y me quiero ir a Buenos Aires. Estoy esperando el tren. Y al costado vi una máquina que decía, se adivina el pasado, el presente y el futuro. Yo dije, ¿cómo esta máquina va a adivinar el pasado, el presente y el futuro? Y la máquina decía, deposita un dólar y te adivino el pasado, el presente y el futuro. Yo agarro pila y dije, a ver, voy a ver si en la casa saco un dólar, meto el dólar en la máquina. Y en la máquina me dice, usted es peruano, anda de paseo por Argentina, está esperando el tren de las 3 y 30. Yo me asombré y dije, está loco, a mí me va a agarrar esta máquina. Saco otro dólar y le meto la máquina. Y la máquina me dice, igual, usted es peruano, anda de paseo por Argentina y está esperando el tren de las 3 y media. Yo amargo, me agarro, me agarro, me agarro, me pongo bien sexy, agarro un dólar y lo meto a la máquina. Y en la máquina me dice, usted es peruano, anda de paseo por Argentina y por estar haciéndose hecho el maricón, ha perdido el tren de las 3 y media. Puchito, tú sabes que siempre viene importante agradecer a Dios. Claro. Y sobre todo, el santo que tienes atrás, San Martincito, que está cuidándote, Puchito. No lo molestes, no lo molestes. Si una bromita, si una bromita, Moreno, ¿cuál es tu nombre? Chita, qué lindo nombre que tiene. Chita. Y ha venido con su amigo Bambán, que está al costado. Oye, hay gente. Yo soy Moreno, no te preocupes. Te preocupe, familia. La raza Morena tiene poder. Hay gente que trata amar al negro. Mi madre es Morena. Mi padre es Moreno. Y por estas hombres, corre sangre Morena. Pero hay gente que todo lo que es blanco es bueno. Y todo lo que es negro es malo. Desgraciadamente, tú ves a un blanco corriendo por la calle. Ha de ser atleta. Ves a un negro corriendo por la calle. Choro es. Un blanco vestido de blanco. Médico. Doctor. Un negro vestido de blanco. Heladero. Un blanco en el agua. Nadador. Un negro en el agua. Foca. Fregado. Un blanco escalando un cerro. Un negro alpinista. Un negro escalando un cerro. Murciélago. Un blanco en la maletera. Secuestrado. Un negro en la maletera. Llanta de repuesto. Pero ¿por qué pasa a faltar el respeto al negro si gracias al negro somos reconocidos, mano? Los blancos solamente sirven para hacer maricas. Mira Rey Pelé. Ese es el negro. Mira Michael Jackson. Ahí está el negro. En la salsa. Ahí está el negro. En el merengue. Ahí está el negro. En el box. Ahí está el negro. Ese es el negro. ¿O no negro? Claro, pues familia. Ese es el negro. En todo está el negro. Pero mándalos al colegio. Ahí la friega. Ahí la friega. Se tragan a los alumnos. Pero es así. Pero el negro tiene poder. Hasta por ejemplo para todo hay estilo. Hasta para declararte. O sea, a veces carambas, ¿qué pasaría si tu chica te dice, porque hay mujeres que son de una, Roberto, y el otro como es idiota, por favor, me he dicho que quiere conversar conmigo. El otro le dice, sí mi amor, hoy día te espero en la plaza de armas. Quiero hablar dos palabras contigo. Esa chica esperaba ese momento. Esa chica esperaba que tú te la declares. Son 10 de la noche y no le dices nada. A veces la chica te dice, ¿sabe qué Roberto? ¿Para qué me he llamado? Por favor, dímelo. Dímelo. El otro como nunca se ha declarado que dice, bueno María, la verdad es la primera vez que te miré. Tú también me miraste, pe. Ahora nos estamos mirando los dos. ¿Quieres ser mi germa? Atracas o no atracas. Tengo 20 lucas para el hotel, ¿vamos de una vez? Pero qué lindo sería que tú le llames a la chica. Diáblale. Miéntele, porque a la mujer le gusta que le mientas. Miéntele, tráumala. Dile María, te voy a llamar a este parque. Pareciste lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo María. Compréndeme, la soledad me mata. Sin ti no puedo vivir. Abrázame. Quiero sentir un fuego en tus labios. Bésame. Quiero sentir el fuego en tu cuerpo. Te quiero María. Compréndeme María. Tres días que no como. Ocho días que no cago María. Abrázame. Quiero sentir tus labios. El otro idiota para conseguir. Hembra compra su rabo de zorro. Y atrás de la chica se ve el imbécil. Serás mía. Serás mía. La chica se lo pierde. El otro ya no es mía. El otro es peor. Supersticioso. Se levanta a seis de la mañana. Porque se le cruza un gato negro, se persina. Gato negro ha salido. Alguien va a morir. O sea, porque se cruza un gato negro, alguien va a morir. Yo te hago una pregunta. Y si tú te le cruzas al gato, ¿quién miércoles muere? ¿De la tuve el gato más bien? El otro me pica la oreja. Están hablando mal de mí. Voy a rascarme la otra. Contra, contra, contra. Si te pican la oreja, no seas idiota. Al otro le pican los pies. Voy a bailar. No vas a bailar. Si te pican los pies, tienes hongos. Cochino de miércoles. Más bien. De su tiempo de miércoles. El otro me pica la palma de la mano. Se persinan. ¿Qué van a recibir? Plata. Magüe miércoles. O sea, porque te pica la palma de la mano, vas a recibir plata. Yo tengo una pregunta. Y si te pica el poto, ¿qué vas a recibir? Plata también. Un platanazo vas a recibir. Y le chichas, mamita. El otro me pide eso es peor. Su gallo canta antes de las 12 de la noche. Va a haber terremoto. O sea que tu gallo es astronauta. ¿Qué miércoles? No va a haber terremoto. Está de hambre. Dale de tragar, imbécil. Por eso es que tú eres supersticioso. Y aparte eres cochino. O a veces, caramba, porque hay mujeres que son de arranca. A veces por mi madre. A veces tu chica te dice. O qué pasaría si tu suegro te ve. Porque hay hombres que son una basura. A veces, carajo, la chica dice que Roberto. O Juan, como te llames. Mi padre no se ha visto. Quiero que vayas a hablar con él. El otro, como es vago, ¿qué dice? Como es vago, pues yo voy a hablar con tu viejo. ¿Y por qué tu viejo no viene a hablar conmigo? El suegro toca la puerta. No sabe que el viejo es amargo. Toca la puerta. El otro, ¿quién es? El otro es el hue, 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 hue. Acá no vendo huevos. ¿Qué quieres? No, me he hueleado de casa, tío. El otro va a chorar. El ravo va a chorar. Me toca la puerta. ¿Quién es? Soy yo, tío. ¿Qué quieres? Vengo a hablar cerca de María. ¿Qué ha pasado con María? Es mi germa, tío. Ya está en bola, ya. Ya la cagué. ¡Cállate la pistola! El otro pistola se va. Nunca te chupes. Enfréntala a tu viejo. Toca la puerta. El suegro, enfréntalo. ¿Quién es? Señor, buenas noches. ¿Qué quieres? Vengo a hablar cerca de María. ¿Qué ha pasado con María? No ha pasado nada, señor. ¿Me permite pasar a su casa? No quiero que sus vecinos se enteren. Dile yo, con usted voy a hablar. ¿Me permite, sí o no? El viejo amargo. Adelante, hijo. ¿Qué quieres hablar? Señor María, mi enamorada. El viejo amargo. ¿Cómo dices? Carlos, alcánzame la pistola. Ahí háblale. ¿Cómo dice, señor? ¿La pistola? Traiga, no le tengo miedo. ¿Cómo me quiere matar? ¿De frente o de perfil? Está destruyendo el amor de María, señor. Porque no derecha que no separe. Yo la amo y la quiero a María. Este es el momento más importante y feliz de mi vida. Importante. Porque sé que de un gran paso, de gran trascendencia, ético, social y feliz. Porque formalizo mi vínculo familiar con la mujer a quien adoro y al mío. Con su digna familia, señor. No la quiero para burlarme, sino la quiero para hacerla feliz. Y si quiere, lo hago feliz a usted también, cariño. Usted dirá. ¿Quiere ser un sarro, hijo? El viejo que va a decir muy bien. ¿Quién es tu enamorada? María. María, ven para acá. Llévate a mi mujer. Julia, anda con él también. ¿Qué tenía que ver? Mujer barata. Claro. De razón que en el barrio me decían toro, toro. Yo pensaba que era por lo fuerte y era por lo cachudo. Pero hasta acá no me evita la cara de idiota. Te estoy dando una oportunidad. Vamos a la casa. Apolonia, vamos a la casa. Mira, vamos así como las parejas modernas. Vamos a la casa, te lavas y todo queda en nada. ¿Te parece bien? Ah, a mí no me vas a ver con la cara de idiota. Te estoy hablando. Vamos a la casa. Te estoy dando la última oportunidad. Vamos a la casa. A mí, oye. Ya te he dicho, vamos a la casa. ¿Acaso no sabes respetar a una mujer? Vamos a la casa. Y de ahí te voy a llevar al hotel. Al hotel, pero es muy pronto, Epifanio. Pero a mí se va a darme la prueba del amor. Es muy pronto, Epifanio. Recién nos conocemos dos días. Pero no es un chame. No, Epifanio. Es muy pronto. Recién nos conocemos dos días. Pero sí, me puedes dar un piquito. Bueno, un piquito puede ser. Este es un asalto. Cállate la boca. Ya está abriendo la boca. Agustino, socorro, policía, serenazgo. Milagro, milagro, habló el gago. Tenés gago, pero no. ¿Qué hace una mujer después de hacer el amor? ¿Qué hace? Estorbar. Vamos con este chiste. Este chiste de la muerte, hermano. Había un argentino, un cura argentino, un cura ecuatoriano y un cura peruano. Se reúnen los curas. Y el argentino dice, bueno, mira, vamos a ver cómo se reparten las limonas sin caer de país. Se ve el ecuatoriano y dice, bueno, en el Ecuador es fácil para repartir las limonas. Yo agarro, hago una línea vertical, tiro las monedas al aire. Las que caen al lado derecho son para Dios y las que caen al lado izquierdo son para mí. El argentino dice, bueno, en mi país es diferente. Yo hago un círculo y tiro las monedas al aire. Las que caen dentro del círculo son para Dios y las que caen fuera del círculo son para mí. El peruano dice, bueno, yo no hago nada. En mi país es diferente. Yo agarro, tiro las monedas al aire. Las que agarro a Dios son para él. Las que caen abajo son para mí. Ay, Puchito, nos vemos a las noticias. A ver. Policía detiene a Chiroque por andar en burro sin licencia de conducir. No, pues. Hay que andar con licencia para manejar los burros. No, no, no. Acá dice, ve. ¿Qué? Chiroque andaba en pleno centro de Lima por la plaza San Martín con el burro y su alegría afuera. No, 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 está muy mal, está muy mal. Oiga, el policía, a ver, el dicho, oiga, venga. ¿Usted por qué anda así con el burro y con la alegría afuera? Chiroque, ya, vaya y dígale que lo guardo o lo meto preso. Pero, jefe. Vaya, dígale que lo guardo o lo meto preso. Va y le dice, este, este, al burro se le acerque y le dice en el oído. Y el burro te ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ guarda. Sí. Y el policía le dice, oiga, venga, ¿cómo hizo para que guarde el burro la alegría? Yo me acerqué y le dije en el oído, guárdalo, guárdalo, porque el señor policía te lo quiere morder. Ay, mírame, otra noticia. ¿Otra noticia? Intervienen en un hotel a Lolita mujeres malas que son buenas. ¿Qué te rías y trabaja tu hermana? Mira, hablando de eso caché, te tengo uno de tres actos. No, ahora sí. Mírame, una banana no acepta plata. No. Sí. Segundo acto. Ya. La misma banana no acepta plata. Ya. Tercer acto. La misma banana no acepta plata. ¿Cómo se llama la obra? No sé, ¿cómo se llama? Plátano. Yo también tengo uno. Primer acto. A ver. Un pelo en un vaso de agua. Ajá. Segundo acto. Otro pelo en un vaso de agua. Tercer acto. El pelo ya no está en el vaso de agua. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Me tomase del pelo. Otro acto. Ya. Indiana y yo cruzando la pista. Ajá. Primer acto. Segundo acto. Indiana y yo cruzando la pista. Ya. Tercer acto. Indiana y yo cruzando la pista. ¿Cómo se llama la obra? No sé, ¿cómo se llama? La última cruzada. ¡Qué bueno! Primer acto. Dime. Una mona es aplastada. Ajá. Segundo acto. La misma mona es aplastada. Ajá. Tercer acto. La misma mona es aplastada. ¿Cómo se llama la obra? No sé, ¿cómo se llama? La mona lisa. Ajá. Tengo una de siete actos, ¿ah? Siete. Primer acto yo. Segundo acto yo. Ya. Tercer acto yo. ¿Qué? Cuarto acto yo. Quinto acto yo. Ya. Sexto acto yo. Sexto acto yo. ¿Cómo se llama la obra? No sé, ¿cómo se llama? La siete maravilla del mundo. Primero acto, un pelo en la cama. Segundo acto, el mismo pelo sigue en la cama. Tercer acto, el pelo aún está en la cama. ¿Cómo se llama la obra? No sé, ¿cómo se llama? El bello durmiendo. Te tengo un chistecito, cachá. Ya está, ¿cuál es? Oye, que habían tres tartamudos. ¿Tres tartamudos? Viajando en una moto. ¿Cómo te buscan los tres tartamudos? Sí. Y el de en medio se comienza a reír, ¿no? A reír. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y el tartamudo delante le dice, po, 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 po. ¿Por qué te ríes mucho? Y el de en medio le dice, es que, es que, ja, 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 ja. Jaime se cayó. Está como una chica, una chica va al médico, al ginecólogo. Dice, doctor, vengo para que usted me revise. Ah, ya lo hice. Pasa el miombo. Se comienza a sacar la ropa. Le dice, doctor, este, ¿dónde pongo la ropa? Al costado de la mía. El doctor le saca la ropa. Le dice, pasa acá, la vamos a examinar. Póngase en posición y la comience a revisar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y la chica le dice, doctor, no exagere, no soy yo, es el eco. Oye, estaban dos amigas, ¿ah? Dos amigas se encuentran después de diez años. Y una amiga le dice, oye, y dime, ¿cuántos hijos tienes? Ella le dice, oh, yo tengo diez. ¡Diez! ¡Diez hijos! ¿Y cómo se llaman? Los diez se llaman Bernardo. ¡Bernardo! ¡Diez! ¡Diez! La señora le dice una pregunta. Y cuando ellos están jugando y los quieres hacer pasar adentro, ¿cómo los haces? Le dices, Bernardo, pasen. Y todos ingresan. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Excelente! Le dice, oye, y cuando quieren comer, fácil, Bernardo's a comer y todos van a comer. ¡A comer! Y la amiga le dice, oye, y la última pregunta, y cuando tú le quieres reclamar a ellos, ¿cómo haces? Fácil, yo llamo por su apellido. Está como tres mujeres estaban hablando de los dolores más grandes del mundo. Ah, sí, bravo. La mujer dice, el dolor más grande del mundo cuando uno está embarazada, no es meses de los dolores, no es la muerte. Eso no es nada, el dolor más grande del mundo que tú te sacides, selladita, ve un negro y ¡fuá! ¡Uy, bravo! La tercera dice, no, el dolor más grande del mundo que ven un carro te atropea y ¡plá! ¡Te haga papilla! Y en eso se cruza un niño. Tú sabes que los niños son inocentes, ¿verdad? Oiga, señora, ¿usted nunca se agravó el pipí con el cierre? Tres amigos se van de excursión. Un americano, un cubano y un mexicano. Y tienen que cruzar un río. Pero en el río habían cocodrilos. No. Los tres dicen, bueno, ¿qué hacemos? El americano dice, yo voy a cruzar. Si me pasa algo a la de Dios. Cruza y los cocodrilos se lo comen. Se lo comen. En segundos se lo devoran. En segundos se lo devoran. El cubano dice, ¿y ahora qué hago yo? Fácil, cruzo yo. Ya, ¿eh? Cruza el cubano. Ya. Y los cocodrilos se lo comen. Se lo tragan, se lo tragan. Oye, asombrado. Ya. El mexicano dice, ahora me toca cruzar a mí. Cruza, cruza el mexicano. Y todos los cocodrilos sacan la vuelta. No, ya. Desaparecen. Desaparecen. El mexicano cruza y lo llama a los cocodrilos. Y le dice, oye, ven para acá. Pasó el americano, se lo comieron. Pasó el cubano, se lo comieron. Y a mí, ¿por qué no me comen? El cocodrilo le dice, mira, ¿sabes qué? Hace dos semanas me comí un mexicano y hasta ahora me arde el potito. Qué bueno. Oye, está como un... Miren este chiste, este chiste de la muerte. Un borracho, un borracho. Ajá. Debe que agarra un taxi, taxi. Se sienta y lo mira al taxista y le dice, bonito. Y el taxista lo queda mirando. Bonito. Le dice, ¿qué cosas tiene este señor? Aparte que es borrachito, todavía es falladito. Se le moja la canuda, es maricontito. Y el borracho, bonito. Bonito. Y vomitó. Danza el futuro. Danza el futuro. No, 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 no. Luchanito. ¡Ay, rey! La mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Danza el futuro. No descanses ahora. Que tú solo empiezas. Mueve la cabeza. Danza el futuro. La mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Danza el futuro. No descanses ahora. Que tú solo empiezas. Mueve la cabeza. Danza el futuro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Bando la mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Y salto el futuro. No te quites ahora. Que tú solo empiezas. Mueve la cabeza. Y salto el futuro. Y salto el futuro. Balanza que ama locura. Morena, rey a mi lado. ¿Quién va a ficar perado? Quiero pedir el futuro. Balanza que ama locura. Morena, rey a mi lado. ¿Quién va a ficar perado? Oye, 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 oye. E pa' quebrar futuro, vamos danzar futuro. Oye, 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 oye.